hola qué tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y series turcas en español si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos y ahora sí comencemos bueno amigos veremos que en este capítulo después de que miran fue a buscar a rey yan al campo tendrá una discusión con él y miran le dirá sus verdades en la cara vemos que miran le dice no estás enamorada tú no amas azad y rey yan sorprendida le pregunta cómo lo sabes dime y miran le dice porque tu corazón no late de esta manera con él y rey yan muy enojada le dice no te importa no es tu problema lo que haga o deje de hacer en esa escena podemos ver que miran sabe toda la verdad recuerden que la niña gul le dijo todo lo que pasaba con rey yan y también le habló del rechazo que le hizo rey yan a azar más adelante vemos que en el desarrollo del drama miran sigue insistiendo y vemos que le dice sabes que nunca te dejaré verdad y rey yan le responde porque no puedes entender lo que te digo no me interesa saber nada sobre ti sólo me queré contigo porque no tenía a dónde ir o sea que ella le dice que si no fuera porque ella no tenía dónde ir ella no estuviera con él pero vemos que miran no está seguro de esas palabras de rey yan y vemos que él le dice esa es la única razón está segura y vemos que rey yan le responde querías que me quedara en tu mundo de fantasías enterándome de una mentira nueva cada día estas palabras le duelen a miran porque como consecuencia de su gran error ahora rey yan no cree en él más adelante cuando cae la noche vemos que rey yan querrá irse para no estar al lado de miran y vemos que miran intenta detenerla miran le dice rey yan ya es de noche a dónde irás a esta hora por favor y rey yan le responde deja de seguirme no quiero que me toques y miran le dice dónde irás a esta hora y rey yan muy enfurecida le dice en un lugar donde no puedas encontrarme y vemos que miran le dice algo muy hermoso a rey yan vemos que él le dice olvídalo no existe un lugar en la tierra donde no pueda encontrarte en pocas palabras él le dijo a rey yan que donde ella se encuentre ahí él va a estar con ella pero vemos que rey yan supuestamente cansada de él le responde no debí salvarte cuando te disparé debí haberte dejado morir debí enfurecer mi corazón de la manera en que tú lo hiciste y le dijo vete miran vete y no mires atrás porque ya yo dejé de quererte y vemos que miran le responde no me iré si no es contigo miran como de lugar quiere conquistar el corazón de rey porque vemos que él se va a quedar en la casa y sucederá algo intrigante veremos que asad llega al campo donde se está quedando rey yan y vemos que cuando asad pregunta por rey yan sale miran de la habitación y ya ustedes se pueden imaginar la cara de asad al ver a miran como siempre déjanos tus opiniones en los comentarios bueno amigos esto ha sido todo por hoy si no te has suscrito a nuestro canal te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos